Con el tradicional carulín no solo se cumplió con el ritual que espanta lo que la cultura popular denomina Tuwiposhu de agosto. Este brindis también dio inicio a los festejos por el mes de Asunción. Música para todos los gustos, Yeroque, la plaza, poesía, teatro, el eslogan es Fiesta Patronal Jape y en las diversas actividades previstas hay lugar y tiempo para todos. Este fin de semana, por ejemplo, está cargado de propuestas. El sábado 4, desde el mediodía, están todos invitados a un gran festival en la Plaza de Armas y para quienes prefieran otro tipo de actividades podrán visitar la Feria Cultural Roja de Juche Barrio en la Escalinata Antequera. Para el domingo, sin embargo, nos proponen un imperdible Yeroque en la Plaza de la Democracia. En fin, habrá de todo y aunque la fiesta central será el 15 de agosto, habrá actividades hasta el final de mes. Y es que Asunción, la capital de nuestros amores, la señorial, la moderna, la del caótico tránsito, la de las flores del apacho, festeja este mes 475 años. ¡Gracias!